La Facultad de Ciencias de Comunicación de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico presentaron la XIX Cumbre Mundial de Comunicación Política que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Cancún, Quintana Roo con la participación de diferentes ponentes, consultores políticos, hombres que hoy se encargan de manejar campañas políticas a nivel mundial. Lo hacen en todo Iberoamérica. Los boletos para los tres días de evento van de los 240 a los 400 dólares. Participa la Escuela de Comunicación de la Benemérita Universidad. Regresando de la carrera en Comunicación y Periodismo no solamente logremos tener ese conocimiento sino que logremos profesionalizarlo. Yo estoy mirando en este momento a las y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación como los próximos consultores y consultoras a nivel nacional e internacional. Gracias.